Aquí yo me no de calle, pa' que tu tema Hace tiempo tuve un mal pasado, pero eso de mi vida ya lo he afrontado Pa' que seguir llorando, a mi mi puta vida me está, me está matando Siempre igual lo mío no es estudiar, tantas bocas que no quieren callar Mi día a día es encajarla con la instrumental, así que déjalo ya, ya hay más que hablar Son las dos de la madrugada conversando con Dios y contándole las penas a mi almohada Tumba en la cama, contando en el mañana, soy como un invento atrapado en las telarañas Hace tiempo tuve un mal pasado, pero eso de mi vida ya lo he afrontado Pa' que seguir llorando, a mi mi puta vida me está matando Siempre igual lo mío no es estudiar, tantas bocas que no quieren callar Mi día a día es encajarla con la instrumental, así que déjalo ya, que no hay más que hablar Son las dos de la madrugada conversando con Dios y contándole las penas a mi almohada Tumba en la cama, pensando en el mañana, soy como un insecto, como un insecto atrapado en las telarañas Yeah, 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 nuevo tema, pa' que tú temas Siempre igual lo mío no es estudiar, tantas bocas que no quieren callar Mi día a día es encajarla con la instrumental, así que déjalo ya, que no hay más que hablar Son las dos de la madrugada conversando con Dios y contándole las penas a mi almohada Tumba en la cama, pensando en el mañana, soy como un insecto atrapado en las telarañas Yeah, 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 por qué aquí yo vengo con guerra y ilusión Hace tiempo tuve un mal pasado, pero eso de mi vida yo ya lo he afrontado Para que seguir llorando, a mí mi puta vida ya se sabe que me está matando Siempre igual lo mío no es estudiar, tantas bocas que no quieren callar Mi día a día es encajarla con la instrumental, así que déjalo ya, que no hay más que hablar Son las dos de la madrugada conversando con Dios y contándole las penas a mi almohada Así que déjalo ya, que no hay más que hablar